Siguiente punto de habilidad, nación aniquilación, número 9, supera al campeón, supera todos los desafíos, o sea, los circuitos solo. Os voy a decir todos los circuitos que son, pero por desgracia yo ya me he hecho sin querer el punto de habilidad. Tenemos que hacer calle ardiente, bulevar barbacoa, bicho crocante, pirocampo, carrera sucia, laberinto de fuego, estación incineración y el aniquilador. Una vez terminados estos desafíos de circuito, nos saltará el punto de habilidad nada más llegar al final. Así que nada, pasemos al siguiente punto de habilidad.